Muchas gracias a la Biblioteca Municipal de Jerez y a su director don Natalio Benítez Rajel por haberme convocado en un día tan especial como es el Día Mundial de la Poesía para hablar de esta biblioteca y de mi obra. Mi quinto y sexto libro que se ha presentado en el plazo de seis meses, de los últimos seis meses es un libro sobre el vino de Jerez, el primero, los franceses y la expansión del Jerez que está dedicado a aquellas ramas de Francia que vinieron al sur de España y se establecieron al olor de los caldos jerezanos. Vinieron los tres Pedros, Pedro Domecq, Pedro Beidebert, Pedro de Martín, entre otros y he querido hacerles un homenaje, recordando del archivo familiar y de mi gran conocimiento de las bodegas de Domecq, aunque de manera exterior, sobre estas familias jerezanas exportadoras de vinos de Jerez. Y el segundo, que se presenta precisamente el día 24, se trata de unos cuentos medievales, cuentos de Fátima, que escribí antes de jubilarme, cuando dirigí en Utrera una fundación de origen muy jerezano, Ponce de León, Perea, Carrizosa y Pavón. En su archivo me inspiré durante las investigaciones, durante la época que le hicimos con el auspicio del patronato, que se llevara a digital, y que al leer los distintos espacios, los distintos pasajes de las vidas de esos fundadores que hicieron que la fundación lleve 500 años en acción social, pues tuve el gusto de escribir cinco cuentos medievales a los que añadí algunos de viaje y algunos también locales, como sobre el perro ratonero, bodeguero, jerezano, como el tren del vino de Jerez, porque el vino de Jerez me acompaña siempre.